Hoy, en El Explicador, la vitamina B12 es fundamental para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Un trabajo reciente revela otros aspectos valiosos de esta curiosa molécula. Además, y en exclusiva para nuestros Patreones, un estudio detallado de los nidos de las aves revela que estos animales tienen un sentido individual del diseño. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.